En estos momentos nos encontramos con Johnny, uno de los integrantes de Barón Rojo Sur. Barón Rojo Sur sabemos que está a nivel del mundo, pero tiene filiales en varias ciudades. Y en este caso estamos con la filial de Medellín. Johnny, bienvenido a Furia Roja. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Johnny, ¿usted dónde es? Bueno, yo soy de aquí de Medellín. Aquí la gran mayoría de integrantes, yo diría que en un 90% somos nacidos en Medellín o en el área metropolitana, lo que es Itagüí, Sabaneta, Envigado, Copacabana y en las cercanías. Johnny, ¿cuántos integrantes son? Bueno, en el momento es un número muy relativo. Manejamos más o menos 100 personas. Como te digo, no estamos solo en Medellín, sino en las ciudades de alrededor o en el área metropolitana que lo llamamos acá en Antioquia. ¿Por qué si usted de esta ciudad no inclinarse por el Atlético Nacional, independiente de Medellín, por qué fijarse la meta hacia el América de Cali? Bueno, como ustedes muy bien saben, América es el equipo más grande de Colombia. Igualmente, en Antioquia lo reconocemos así, no solamente los hinchas de acá, del área metropolitana, sino en toda Antioquia, municipios como Caucasia, Río Negro, La Ceja, Apartadón, donde hay gran número de hinchas escarlatas, porque sencillamente es lo más grande que... el equipo más grande de Colombia, sencillamente. ¿De dónde nace esta pasión, ese sentimiento? Pues desde niño siempre me atrajo el América. Me enamoré de él en el estadio de Envigado, la primera vez que mi papá me llevó a verlo. Y yo creo que desde ese momento he sido total enamorado del equipo, lo he seguido a todas partes. Y desde ahí nace ese amor que se va transmitiendo de generación en generación, nuestros hijos, nuestros padres. Y es lo bonito de eso. Y ahí hemos buscado, por medio de la educación, por medio de la recreación, por medio del deporte, resocializar este tipo de jóvenes. Aparte de eso, también tenemos un alimento muy importante que es la cultura. Tenemos nuestra orquesta Escarlata Medellín. Entonces, como filial, a eso es que le apuntamos, a eso es que le trabajamos. Igualmente, también buscamos impactar la ciudad de una manera positiva. Por eso hemos hecho, inclusive, acercamiento con otras barras. Hemos hecho pactos de paz. Y todo lo que nos sirva para mejorar la ciudad a la cual nosotros queremos, porque ante esto nos reconocemos paisas. Somos hinchas de América, pero orgullosamente paisas también. Entonces, es una ciudad que queremos y que le aportamos de esa manera también. ¿Hubo una labor social que usted diga? Esa labor la hizo filial de la parte de Medellín y fue muy destacada. ¿Cuál fue esa? Bueno, aquí hemos hecho todo tipo de labor sociales, desde ir a entregarle un pan, una gaseosa, personas necesitadas en el centro, en Caldas, en toda la periferia. Pero yo diría que la más destacable fue cuando sucedió la tragedia en Salgar, Antioquia, que nosotros como filial recogimos todo tipo de enseres, alimentos, ropa para llevarles y sacamos un bus desde acá. Fuimos y nos tomamos todo el día acompañando a estas personas que lo necesitaban en su momento. Esa es como la que más destaco. Estás viendo Furia Roja, el programa de los hinchas de la América.